¿Y la selección o esto? La selección o otra, está bien, muy bonita. ¿Cuándo te convocan por primera vez a la selección? En el 91. En el 91. Chile. ¿La Copa América? Copa América. En el 91. No, es una renovación, disculpa, que Blackwood se hace cargo de la selección y él... Blackwood era un... Es que hay un triunvirato ese año en la federación, ¿te acordás? Sí, el doctor Percy Parada. Percy Parada, Marco Pérez y Roli Aguilera se hacen como un triunvirato para llevar esa selección adelante. Y lo llevan a Blackwood y Blackwood ha dado una selección relativamente joven. Empieza a renovarla. Sí, exactamente, pura gente joven, pura gente... Me acuerdo que estaba pasando un buen momento, ya pedía selección, como dice comúnmente el dicho, ¿no? Y me hacen la convocatoria, pues me llega la invitación para la primera vez estar en una selección. Estaba Chávez, estaba Manuel, todos los que están los viajes, mis compañeros. Vierte Suárez, Vierte Suárez, Valdiviesa, también. Bueno, me llega la invitación, voy. Primera vez que me convocan, entonces contento. Y no me quedé contento, estar contento, se ha convocado una selección, pues, ¿no? Ahí fue la primera vez. Y fue en Chile, natural en Chile. Creo que no, empatamos un partido. Que arrancaron bien, creo que... Sí, arrancamos bien, arrancamos bien. Con Uruguay, ¿no? Sí, con Uruguay, exactamente. Exactamente, con Lechicho, exactamente. Pero después, pues hasta ahí nomás, no quedamos como siempre, no quedamos tan mal ni bien tampoco, porque... Y después vino el proceso del 93, donde vos fuiste parte de esa clasificación al Mundial. Sí. Lo que pasa que, ¿cómo fue? Viene la convocatoria para el 93, pero se armó dos selecciones. Se armó una selección de inmediato para viajar, había una invitación para ir a la Copa de Uruguay, en la India. En la India. Entonces buscaron la gente, buscaron los jugadores. Y entre medio de eso estaba yo, para viajar a la India. Y se quedó otro grupo trabajando, no me acuerdo si fue en Cochabamba, en La Paz. Entonces se quedaron los niquelados, como se dice. Los demás nosotros nos fuimos. Allá nos fuimos y fue técnico, fue Aragonés y Víctor Garriento, nosotros. Sabíamos que teníamos que rendir allá, porque sabíamos que... Si rendía allá, entonces tenía la oportunidad de estar en la otra selección acá. Y si no, pues quedaba afuera. Hicimos un buen partido. Yo especialmente estaba metido, porque sabía que se venía una oportunidad linda para la selección. Estaba en la selección, la inmediatoria. Dos partidos, jugué allá. La referencia fue a la patria de Aragonés para Cargorta. Entonces ya le dio la referencia, le digo dos jugadores, tres jugadores que van muy bien allá. Mauricio, yo, otros más, entonces nos peleamos acá y a los días nos llegó vuelta la invitación para irnos a La Paz. Y arrancamos ahí, y arranqué ahí, ya bueno, yendo a La Paz, vuelta. Y ahí tuve toda la inmediatoria, todo el proceso de la inmediatoria. ¿Y fuiste al Mundial también? Fui al Mundial, tuve esa suerte, que no, no, no me quedé porque era consciente, sabía que tenía esa oportunidad linda de estar, si casificábamos en un Mundial, era lo más lindo de llegar para un Mundial. Ahí está, mira. Todo el mundo me alegra en estar en un Mundial. Contra España jugaste, ¿no? Contra España jugué. Iba a jugar contra Corea, Calentena o no, cuando me metieron, entró Juan Manuel, si no me equivoco. Contabas que jugabas como lateral derecho, lateral volante, que eso utilizaba en sus esquemas Ascarborda, ¿no? Normalmente casi no ocupaba marcadores, o sea, eran dos volantes, pero bien adelantados. Sí. Dos volantes. Yo jugaba Cristaldo, por el otro lado, cuando en ese partido lo jugaste vos. Sí, era yo, sino Borja, solamente. ¿Y cómo fue estar ahí en una...? Ahí, cómo estar ahí. ¿Y dónde? No, es impresionante, pero lindo, imagínate estar en un... Me imagino que el debut en el Clásico y esto, marcan dos hitos en tu carrera. Dos historias bonitas, ¿verdad? Ahí estar ahí, pues imagínese estar entre los grandes, los mejores del mundo, la palabra, imagínese estar en los mejores jugadores del mundo. No, fue lo más lindo. ¿En verdad el San Ignacio llega en algún momento o no? No, en ese momento no me acordaba. ¿Qué pensaba en ese momento cantando el himno? Eso es lo que te vino, eso es lo más lindo que uno tiene cuando estás en otro país o estás fuera de tu país. Cuando te canta el himno, recién uno valora lo lindo. Cuando estás en el himno, pones la mano o te acuerdas de tu himno, entonces tu gente, tu país, todo eso, valora uno. Y después del Mundial, ¿qué pasó? Después del Mundial, bueno, yo cumplí mi objetivo, mi sueño que tenía, cumplí mi objetivo, mi sueño que tenía de llegar a un equipo profesional, de jugar en un estadio, de estar en una selección. No pensaba llegar al Mundial, pero se me dio la oportunidad de estar en el Mundial. Todavía por último lo jugué, jugué un partido, entonces ¿qué más puedo pedir? Entonces, dije, ya estás aquí, cumplí mi carrera fútbol y ya. ¿Te fuiste al fútbol? Me quise ir, me quise ir porque vía que ya, ya había cumplido. A través de los amigos, la familia mismo, todavía me daba para estar todavía un tiempo más, todavía volví. Volví vuelta y me fui a San José, estuve en Aurora, estuve de paso, una temporada con Marciano, otro compañero más ahí que lo conocía. Después me vine, terminé en Real. Real me habló Batista para un refuerzo ahí de Simón Bolívar también y ahí terminé. Y haciendo este repaso que veíamos con fotografías y demás, tantos equipos que integraste, tantos compañeros, ¿y a quiénes, digamos, podés rescatar como futbolistas y después también como amigos en esta carrera? Yo creo que todos los rescatamos. Yo en mi tiempo soy Marco Echeverri. Ajá. Muy buen jugador, un buen amigo, una persona que siempre estaba como te ayudaba. A pesar de que yo no conocía a Marco en las canchas, pues no, yo no fui a Tahuich, pero como amigo, muy buena gente. Siempre ha sido una persona que te ayudaba, que vamos, todo eso. Marco, después, otro que tuve también, un buen compañero ha sido Chichi Somero, un personaje también tremendo en el fútbol. Ese también era otro que te apoyaba. Aparte de ser una persona mayor ya en el fútbol, que yo lo conocí, igual, igual te hablaba, te motivaba. Son personas que, por eso de eso, casi no volvemos a encontrar en el fútbol. Hoy se habla mucho de que el problema de Bolivia, el atraso futbolístico, el empantanamiento, como quiera llamarse, o sea, la cosa que no evoluciona. O sea, se debe a que falta la formación de jugadores, pero, digamos, tu caso y el de muchos en esa selección, digamos, eran jugadores que surgieron así, de las canchitas, de los potreros y demás, y hasta llegaron a un mundial, es cierto que fue una generación muy particular, ¿no? Excelente. Pero en tu caso, por ejemplo, vos llegás al fútbol profesional y triunfás, ¿no? De un equipo grande, hasta llegás al mundial. Pero, ¿y cuál es, o sea, digamos, qué fue lo fundamental que te dijeron para que vos podás ganarte un lugar? Yo creo que uno mismo tiene que saber en qué se están metiendo. Porque el fútbol no es fácil. No es fácil el fútbol. Yo le he dicho, yo más o menos hablo con los muchachos, que el fútbol no es fácil. Si querés ser futbolista, tenés que dejar muchas cosas de lado. Tienes que meterte a lo que estás, a lo que querés ser. Y esto es lo día a día, el persistencia, el sacrificio, el meterte que si vas a llegar a estar en una selección, todo eso son metas que uno se traza. Son metas que uno se traza para llegar a un adjetivo. Y lo vas cumpliendo. ¿Cumpliste todo? ¿No te faltó nada? Yo creo que nunca me terminé de aprender. Pero algo aprendí de todo lo que fue el fútbol. Las metas, las cosas de alcanzar, de aprender, de ser más cada vez. Eso fue lo que me gustaba. Hoy, ya sos un exjugador y diste mucho, en Blumen especialmente. ¿Se acuerdan de vos en algún momento o nunca más? Bueno, no hay gente, hay mucha gente todavía que se acuerda. Hay gente que se acuerda. Pero digo, de parte del club. Y muy poco. Porque es así el fútbol. El fútbol, soy un tipazo cuando estaba jugando en un equipo. Deja de jugar, muy poco estoy, te recuerdo. Lo mismo de gente. Modesto Zoruco está con nosotros. Vamos a hacer la última pausa, por favor, y volvemos ya para ir culminando esta apasionante historia de un ganador como Modesto Zoruco.